En este caso estamos hablando de valores religiosos y culturales que hay que aprovecharlos desde el punto de vista turístico. Y en ese sentido creo que se ha hecho un trabajo conjunto del propio ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, de todos los calaguritanos, con las distintas asociaciones, para potenciar un hecho que tiene un gran valor, que es la Semana Santa Calaguritana, y que su objetivo era que fuese declarada de interés, fiesta de interés turístico nacional. Bueno, pues eso es un hecho que se ha conseguido y en breves días estará publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero está firmado ya por el Ministerio, por la Secretaría de Estado de Turismo, y por tanto hoy podemos anunciar que Calahorra tiene un atractivo más, un elemento más, para su promoción, para conseguir que sea también un elemento de atractivo para ciudadanos de dentro, fuera de La Rioja y fuera de España. Creo que en La Rioja estamos últimamente tratando de sacar lo mejor que tenemos, y creo que Calahorra hoy es un ejemplo para otros municipios de La Rioja, otros también han conseguido, recuerdo últimamente Briones y otros municipios, donde los tesoros que a veces están guardados y que de alguna forma los contemplamos nosotros solos, tenemos que sacar de ellos lo mejor para proyectarlos y sacarle el máximo rendimiento, entre comillas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, pero sobre todo para compartir los valores culturales, patrimoniales, nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestros costumbres, que son también un elemento a difundir y a potenciar. Un día en que estamos llenos de satisfacción y de una inmensa alegría, porque la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa Calahorritana responde a mucho tiempo de trabajo, a un trabajo realizado por muchas personas, y no me gustaría si me olvidase nadie, pero desde luego hay que citar fundamentalmente a los miembros de la Veracruz de Calahorra, a los miembros de la Asociación del Paso Viviente, al Gobierno Regional, al Ayuntamiento de Calahorra, y a todos los calahorritanos que de alguna forma forman parte de la Semana Santa Calahorritana intervienen en ella. En definitiva, yo quiero significar que para Calahorra hoy yo creo que es un día histórico, y es un día histórico porque es una ocasión en la que por primera vez una ciudad de La Rioja tiene su Semana Santa declarada Interés Turístico Nacional, y esa ciudad es Calahorra. Estoy convencido que esta declaración y que este interés que tiene para nosotros se verá lo reflejado en un impulso para que tanto las asociaciones como todos los calahorritanos como el Gobierno del Ayuntamiento sigamos impulsando el funcionamiento de esta Semana Santa y haciéndola más grande si cabe.